Todo lo último nos hace pensar que Bava... Va a ser difícil que venga. Que venga, sí. Yo creo que Bava... Es lo que yo hablaba... Ayer lo hablábamos con Daniel Mariñero y con Matías y vos estabas también. El... El futbolista ya está en Nacional y además es el mejor futbolista que tiene el plantel hoy. Hay un enojo por parte de muchos hinchas de Nacional con este tema. Sí, claro. Y yo... Saben que me encanta pararme en las veredas de enfrente de lo que venga. Y yo me paro en la vereda de enfrente. Yo entiendo al jugador. Yo acá estoy con el jugador. Es tu trabajo. Si vos no estás cómodo y contento y no tenés necesidad... Te buscás otro equipo. ¿Y para qué vas a estar en lugares? Piense cada uno en su trabajo. Estando económicamente 5-0. Sin ninguna necesidad. ¿Y vas a estar en un lugar por el motivo que sea, con razón o sin razón, pero que no estés cómodo, no estés feliz? No. Yo lo entiendo. Y más que una... No sé si va en el análisis, pero más que una persona que ya conoces. No, no. Que sabes que con esa persona no la pasaste bien. Es que ese es el tema. Si es que no lo conozco, bueno, pará. El problema es que... Me llevé mal. 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 Es mi jefe. Porque en definitiva va a ser el jefe de él. No es que es un compañero y me enojo y se la paso o no se la paso en la cancha. Y a ver si me armo con más compañeros. Es mi jefe. Si él dice cambio y me saca. Y si dice jugá por izquierda y me gusta jugar más por derecha. Y si me dice no soy titular. Y me tengo que quedar calladito en el banco. Yo lo entiendo al jugador. Yo sé que hoy está muy raro este clima de ser más hincha de lo que hay que ser. A ver si me expreso bien. Hay que ser hincha de los equipos. Pero no hay que ser fanático y necio. Da la impresión que es un pecado traer un jugador a Peñarol que sea hincha nacional. O traer un jugador a la nacional que sea hincha a Peñarol. Pareciera que fuera un pecado. Está lleno de la historia de grandes cracks. De grandes cracks con buenos rendimientos. Claro. No, no, por eso te digo. No sé, ¿se acuerdan lo que se dijo porque Coelho se fue a Peñarol? No, eso es distinto. No, no, a lo que voy. El tema que a veces analizamos. Pero hay una diferencia. Y nadie mira la parte económica. No, no, pero ahí hay una diferencia. Hay una diferencia porque Coelho es brasileño. No, no, pero aparte ahí hay una diferencia. Sacando eso, ¿cómo se comentan? Hacen sin saber el bolsillo del campo. No, bueno, pero yo si soy hincha nacional y Coelho se va a Peñarol, me enojo. Y si yo soy hincha a Peñarol y Aguiar se va a Nacional, me enojo. No es que me enojo y me ponen en el link de casa. Pero un jugador que por ahí, no lo digo por Coelho, pero Aguiar, que era besarse el escudo, hincha a Peñarol, hincha a Peñarol, por un enojo, por un momento ir al otro cuadro. Y yo qué sé, te cerrás las puertas inclusive de tu equipo. Hablamos ahora de Carrasco como técnico y una posibilidad. Hay gente que todavía no le perdona a Carrasco que haya jugado a Peñarol. Totalmente, absolutamente. Hay gente que no le perdona, que no se olvida que Carrasco fue a jugar a Peñarol. Está bien, su pasaje fue con más pena que Gloria. Igual que la haya vestido ya no les gusta. No, no, pero mirá que yo no creo que haya un hincha de Nacional que no recuerde con buena sensación a Luis Cubilla. ¿Por qué? Porque fue campeón de América, porque fue un futbolista muy importante en Nacional, y sin embargo declaró hincha de Peñarol y cambió con Peñarol. Digo Luis Cubilla como digo Ernesto Vargas, por ejemplo, ¿no? Está lleno de jugadores que pasaron por los dos equipos. Hay un montón, Jorge, hay un montón. Lo que creo es que muchos, no todos, cuando van a el otro equipo, y se cierran las puertas en su equipo para muchas cosas. Ya sea desde eventos, fiestas. Totalmente. ¿Qué sé yo? ¿O puede retirarse ahí? No, retirarte ya está, te retiraste, ser técnico, ir a trabajar. Claro. Sí, sí. Hay un montón, Jorge, hay un montón. Ahí está lleno. Hay un montón de los dos equipos que... Entonces, lo de Coelho va por ese lado, pero Coelho, no sé, es hincha de Botafogo. Sí, no tiene un arraigo con Nacional como para... No tiene un arraigo con nada, con nadie. Por eso. Entonces, va ahí. Pero, viste, estamos mirando mucho eso, de qué equipo era hincha, si tenía esto y... Sí, después si juega bien o no, como que no, eso pasa en segundo plano. Y no creo que sea... Exacto. No tiene que ser así, tiene que ser al revés. Exacto. Después, lo importante es lo que rinda o no rinda en tu equipo. Exacto. Cuando se pone en la camiseta, lo que rinda o lo que no rinda. Pero bueno, estamos en este momento de hinchas de la hinchada, lo que hablamos tanto, a ver quién tiene más copas, quién es el mejor rendimiento, quién es esto, quién es aquello, quién es lo otro. Porque, bueno, se distorsiona, me parece, un poquito el sentido. Pero bueno, volviendo a lo de Nicolás López, yo entiendo perfectamente lo que dice y creo que acá fue un error de cálculo de Persman, que es el que lo dijo, ¿no? Sí, el que dio el nombre. Creo que fue un error de cálculo, por ahí desconociendo... Lo que había pasado en México. Claro, pero a ver, a veces a nosotros, y lo digo, nosotros que tenemos otras actividades, tampoco el periodismo es que nos dedicamos al periodismo todo el día. No somos periodistas 24-7, somos periodistas cuando se prende la luz en nuestros programas, nada más, básicamente. Y hay cosas que no las vemos o se nos pueden escapar. Los que están todo el día mandando mensajes, preguntando, averiguando, sabiendo lo que pasa. Y bueno, el detalle de que Bava había sido el que dejó libre a, o que no lo tuvo en cuenta a López, y lo tenía que tener alguien como Persman. Y podría haber averiguado, intuido, pensado, hablado, que de repente esto podía traer ruido. Y trajo ruido. La verdad que trajo ruido, porque se empezaba a cuestionar. El jugador es el que decide quién es el técnico, el jugador manda, el jugador va a hacer lo que quiere. Y yo no creo que... Se dio la particularidad que es justo con el jugador que hoy en día es el mejor de Nacional. No, no, pero... Quizás si pasaba con otro, no sé si está así. Y te voy a decir algo. Estoy seguro que el año que viene López va a ser mejor que este año. Porque este año dio unas ventajas físicas tremendas. Claro, jugando pretemporal. Lo veía, sí, con la calidad, el enganche, el remate, pero físicamente lejos. Yo creo que si López mejora un par de puntitos en lo físico, y ni que hablar que va a ser Nicolás López el... Si ya fue este semestre lejos el mejor jugador de Nacional, estando mejor físicamente, lo mismo vale para cuates. Y con un compañero de saga rápido, vale para cuates también. Pero en especial para Nicolás López, porque estamos hablando, no dudes que va a ser la gran figura de Nacional. Bueno, entonces, bueno, y tenés que tomar en cuenta que tengo un técnico que más o menos se lleve bien. No podés tener a tu gran figura y con un técnico que no tenga buena sintonía. Eso si gana Pershman. Después habrá que ver. Sí, sí, porque ahora se volcó por Juan Ramón Carrasco. No, de Cournet se apostó a Carrasco, con lo que ya sabemos de ese amor y odio que despierta en la gente. Habrá que ver quién gana. Curioso cuando dio a conocer el nombre, porque fue al día siguiente de las selecciones en el interior. Bueno, está bien, fue al día siguiente de la selección en el interior y fue también al día siguiente de Nacional también perder el campeonato, la Copa de Uruguay. Y terminar, pero terminó su actuación. Lo que pasa es que esto es muy difícil, lo hablábamos, cuándo y cómo hacer las elecciones. Ah, sí, está. Yo si voy a votar, quiero que me hablen de los deportivos. Está bárbaro cómo van a achicar el pasivo. Está bárbaro si van a mejorar el parque central. Está bárbaro si van a poner en los céspedes luces en todos los árboles. Está todo fantástico eso. Ojalá que todos, porque vos escuchaste a los cantidades internacionales y es lo mismo que... Te hablan de achicar un pasivo de 40 millones de dólares a casi la mitad en tres años, que yo digo, pero si Orsi los escucha, saca al ministro que puso y lleva a algunos. Pero claro, porque te dicen, no, porque vamos a recaudar 4 millones más por la televisión, 3, 4 más por los socios que vamos a hacer. O sea, ya están calculando cuánto van a hacer. Son elecciones. Tenés que un poco ponerle color, un poco... Pero a mí, pero ¿sabes qué? A mí hablarme más que nada de los deportivos. Claro, sí, la gente es lo que le importa. Lo que a mí me conmueve cuando voy a ver un voto es ver los deportivos. Por supuesto que hay un todo, que también lo miro. Y también la credibilidad de quién me lo dice. Pero resultó, es lo que uno ve, es lo que pasa el fin de semana. Pero lo deportivo es lo fundamental. Lo que vos vas a elegir es cómo va a ser toda la estructura deportiva. Y por supuesto, técnico y jugador, eso es fundamental. Gerente deportivo, cuál va a ser el peso, la figura del gerente deportivo, todas esas cosas. Y bueno, creo que son fundamentales. Creo que son fundamentales. Queda poco ya, quedan 48 horas. Dentro de 48 horas ya vamos a saber quién es el nuevo presidente nacional. Y bueno, ahí se pondrán a trabajar ya de forma firme en contratación de técnico. Mucho tiempo no tiene. Porque después se te empiezan a quedar apretaditas ahí las fechas con... Sí, porque ya en un par de semanas arranca la pretemporada. Y un par de semanas... Tiene que armar los equipos. Tres semanas, ¿sabes qué arrancan? Cuatro de enero, cinco de enero, dos de enero. Sí, sí, sí. Ya tiene que empezar en base a qué técnico tenga cada club. Bueno, qué jugar es... Y nacional es... Bueno, Aguirre ya sabemos que va a ser campeón, pero hay que ver nacional. Sí, no, no, por eso no, nacional, sabes que va a ir con daño nuevo. Claro. Dicen que la reunión directiva, no sé por qué motivo, es el martes 17 de diciembre. Que todavía... Mejor porque el lunes 16 tengo para hablar reuniones, digamos, previas, para acordar cosas con... ¿Y cuándo querés hacerla si no es el martes? ¿Y el lunes? Bueno, son 24 horas. Sí, sí. Son 24 horas hábiles. Sí, sí. Sos presidente sábado de noche, domingo está todo cerrado, lunes ya no le vas a dar la llave, toma, anda vos. No, no, claro. ¿Qué sé yo? Bueno, y allí ya tienen que estar definiendo casi, casi, este, determinadas cosas nacionales, como por ejemplo, tener conversado, por lo menos estar de acuerdo en la nueva directiva, a qué cuerpo técnico van a elegir. Descuento, descuento que los tres candidatos, los que menos hablaron de la parte deportiva en definitiva fueron H y Gómez Oro, ¿no? Sí. Creo que son los que menos hablaron. Descuento que los tres candidatos el sábado, 10 de la noche, una vez que esté electo, llaman a su candidato y le dicen, Juan Ramón, ok, nos vemos, desayunamos mañana para ver detalles. Bava parece que no, pero ya Perchman tendrá, creo que Repeto también parece que no. Parece que no, está hablando de Pesolano. No, no, no debe ser fácil, pero ya tenés que tener hablado, las tres listas tienen que tener hablado, uno, dos técnicos, que es llamarlos, porque tiene que empezar a trabajar, el mar de la reunión directiva, el mía, ya oficialmente es el mía que tiene que empezar, lo tiene que pasar. A trabajar, pero además, vos decías, y esto para los dos grandes, la base está, pero el cuerpo técnico que llegue a Nacional, supongo que va a pedir a algunos futbolistas. No, todos van a pedir, Jorge, por supuesto, pero hay una base bastante importante en los dos equipos. Ah, y de los que no renuevan, ¿cuáles se pueden quedar y cuáles no? Eso también, eso es el primer paso. Y lo otro, ¿ninguno de los dos tienen jugadores muy, muy vendibles? No, no, no. Ninguno de los dos tiene esos jugadores que decís, no, imposible retenerlo, ya hay gran figura, los que van a vender, los que pueden vender es más que nada por necesidad económica y no tanto porque sea insostabilidad. Nadie, no creo que ninguno de los jugadores de Pesolano Nacional reciban ofertas de 5 millones de dólares, 5, ya te estoy hablando. No te estoy hablando de los jugadores de Pesolano, 10, 12. No creo que recibas ofertas de 5 millones de dólares. Entonces, van a estar armados. Ahora, que después igual, por gusto del técnico, te sorprenda, mirá, dejaron libre A, mirá, no le renovaron a tal. Y bueno, puede pasar. Sí, claro que puede pasar. Pero reitero, para mí está bastante armado. Y viste cuando hablamos de laterales. Sí. Si vos sos Baez y escuchás que viene Marcelo, y yo no sé si no empezás a hablar con tu representante. Sí, claro. A ver si en Lanús quiere ir a jugar. A ver si Lanús. Sabés que ahí, si viene Marcelo, es titular. Y sí. Después tiene que rendir. No, no. Claro. Pero vos, ya con el hombre... No pondré una ficha alta a que Marcelo... No. Sea mucho más parecido a Bayron Castillo que a rendir. En general... Pero por la duda vos no podés quedarte a esperar, sí. No. El rendimiento del que viene. No podés quedarte, no podés quedarte. Totalmente alguno no podés quedarte. Lo mismo, Benedetto. Vos traés a Benedetto. Vamos. Y sos todos el resto de los nueve que están o pueden estar en Nacional. Porque... Carneiro yo me imagino que febrero, marzo... Ya va a estar, se lesionó en julio, agosto, ahí en julio, agosto. Va a comenzar con los entrenamientos, seguramente. Por eso, ya va a estar para jugar casi desde el comienzo del campeonato. Tenés a Carneiro, tenés a Ebre. Vos tenés a Nicolás López, tenés a Carneiro. Tenés a Damiani. Tenés a Ebre. Tenés a Petit. ¿Qué es eso? Vas a traer a Benedetto, son seis, algunos se van a mirar. Y tenés a Erazo, que hasta junio estaba en Nacional. Y Erazo, sí, pero... Ya que Bavi no se fue. No, no, por eso, ahí vas a tratar de terminar el contrato, tratar de que se vayan. Puede pasarte como con Bavi, que no se fue. Totalmente. Que no se fue. Totalmente. Te puede pasar eso, entonces. Bueno, todo ese trabajo lo tienen que empezar a hacer ahora. Y le faltan extremos. Va a venir el técnico y te va a decir, yo quiero un golero suplente de tales característicos. Y yo quiero un zaguero que mida más de un metro ochenta y cinco. Y yo quiero un cinco que... Después te van a ir cada uno con sus características y sus jugadores. ¿Qué pasa lo que dice Duilio? Que venga, la posibilidad de que venga Benedetto y el resto de los jugadores. La mitad se va a agregar. Es que yo creo que Nacional apunta mal si apunta un número nueve. Sí. Me parece. Yo hoy... Porque Benedetto fue un buen futbolista, pero a esta edad no creo que esté para desequilibrar con total seguridad. Capaz que anda fenómeno. Cuando Nacional tiene futbolistas, que no todos son nueve. Está bien, porque a mí me dirán Carneiro no es nueve. Bueno, pero ¿dónde juegan? Ahí está. Si vos tenés Carneiro, López y Benedetto. ¿Los tres juntos arriba van a jugar? Por eso, por eso. No son tres jugadores para jugar arriba. Entonces, en los dos grandes esto es similar. El nueve, si bien es uno y le pongo la camiseta, pues tiene que se juega. Claro. ¿Qué es Don Peñarol? Dicen Jonathan Rodríguez. Bueno, pues viene Jonathan Rodríguez y sabe que va a jugar. Como si volviera Suárez a Ignacia. Bueno, sabe que va a jugar. Y bueno, que esperen todos los demás. Sí, sí. Pero traer uno más y yo apuntaría a otros puestos. Sí, por eso. Yo apuntaría a otros puestos. Eso lo vamos a ver en el tiempo. Lo vamos a ver ahora en el tiempo cuando se confirmen los... El presidente. ¿Quién va a ser presidente? Exacto. Y se confirmen los técnicos. Decías vos, al pasar lo de... Que se oficializó que el primer partido del Mundial 20-30 va a ser en Uruguay. Es decir, se va a iniciar el campeonato acá. No, y la otra cosa que se oficializó es que están todos los equipos que van a jugar en primera división. También. Hoy ascendió Juventud de la Piedra. Tres equipos con pasado en primera división. Eso lo voy a dejar para el final. Perfecto. Para los que subieron, decís que ya tenían... Pasado en primera. En primera. Juventud hace cinco años había bajado. Bueno, Juventud, Plaza Colonia. Plaza y Torca bajaron ayer y ascendieron... El año pasado y ascendieron este año. Sí, fueron y volvieron. Bueno, también te habla de equipos que tienen una estructura... Exacto. Está bien. Les fue mal en lo deportivo, pero tienen una estructura... Sólida. Sólida. Exacto. Tienen una estructura sólida. No sorprende que hayan vuelto rápidamente. Algo que ya sabíamos esto del Mundial. Sí. Algo que ya sabíamos. Era poner la firma, ¿no? Pero ya de que se habló el primer momento... ¿Se sabe dónde se juega la final también? ¿Se dijo? No, todavía no. Está... Podría ser... ¿En Portugal o en España? No, hay el estadio que se está construyendo en Marruecos. Portugal, descartalo. Yo, bueno, yo estuve en Marruecos. El mes pasado... El estadio del Bernabéu. El mes pasado yo estuve en Marruecos y son muy futboleros, son los marroquíes. Y hablaban de que iban a ser un estadio de 100.000 personas para tener la final. Sí, por eso es que iban a ser con la fórmula acá. Sí, sí, sí. Te hablaban, tenían una... Creció muchísimo Marruecos. También te digo que a Marruecos le falta un montón de infraestructura. Sí. Y sí, lo que es transporte, aeropuerto, hotelería y todo eso para pensar en el Mundial... ¿Y estamos a dos años? Para mí estamos a cinco, pero bueno, de repente... No, yo me quedo con el un día que viene, ¿verdad? De repente, de repente... No me lo pensé en cinco años después de... Sí, cinco... Y depende también... Los partidos que se jueguen ahí. Pero si vos pensás en una final, con todo lo que implica una final, vas a poner más partidos, no solo en la final. Sí, sí. Y yo te diría que Marruecos... Está un poco atrasado en eso. Y sí. No, yo te digo que se barajaron. Uno es el Bernabéu. El Bernabéu. Yo creo que va a ser el Bernabéu. Sí, por eso. Sí, España no va a tener problema alguno. No, ojo, también están haciendo nuevo ahora el Nou Camp, ¿no? Sí, por eso. El otro es el... Exactamente. El Nou Camp, aparte, tiene más capacidad que el Bernabéu. Salvo que ahora con la reforma pierde espacios por algún motivo, el Nou Camp es más grande que el Bernabéu. Tiene espacio para más gente. Tiene más... Sí, queda como queda. Si queda más agrandado o lo achica. No, claro. Y a veces que te pasa eso, ¿no? Que con alguna reforma, por algún motivo... Para desespacios. Para desespacios. Igual, en general, te digo, siempre tiene más gente el Nou Camp que el Bernabéu. Pero te decía, no es sorpresa que se juegue que se juegue el primer partido en Uruguay. No sé, es primero en Uruguay, después en Uruguay. El debut es en Uruguay. Claro. Y después están los de... Después están uno en Argentina que va a ser en el Monumental de Núñez y el otro va a ser en Paraguay que creo que se va a hacer a nuevo el Estadio de Olimpia. No. No. Ah, puede ser el de Olimpia. Lo que yo escuché... Sí. Lo que yo escuché es que van a hacer un estadio nuevo que se va a llamar Domínguez Dib. Ah, sí, sí. El estadio de Olimpia. Ahora, no sé si es sobre el Estadio de Olimpia que lo hacen todo nuevo. Escuché que era el Domínguez Dib. Sí, sí, sí. Entiendo que para los dirigentes te lo pongan como que es una fiesta y que es fantástico. El gran lot. No lo veo tan... tan maravilloso como te lo quieren pintar Alonso, Domínguez. Sí. Está bien. Está bueno. Y seguramente nuestra selección que va a ser la que abra el Mundial jugando. No sabemos contra quién, pero muy probablemente venga una sola delegación del exterior y la otra. No, como muy probablemente. Claro. O sea, el partido no va a ser va a ser Uruguay con algún otro equipo. Ay, claro. Sí, no, no. Bueno, sería que acá en el Padua de Buti juegue en Nueva Zelanda contra Canadá. Por eso. No, obvio. Obvio que Uruguay va a jugar en Montevideo, Paraguay va a jugar en Asunción y Argentina en Buenos Aires. Luego los tres se van para Europa. Los seis. Los seis. Los seis. Los seis que vengan también. Ninguno va a quedar eliminado. No, ninguno se va a quedar acá. Y yo supongo que entre el partido que se juega en Uruguay y el partido que vuelva a jugar Uruguay el que vuelva a jugar Uruguay y el rival de Uruguay y van a tener que pasar una semana por lo menos. Y sí. Son doce grupos. No sé cuántos partidos van a ir por día. No, no por el grupo. Es por el... No, por eso. El traslado de la casa. Por los viajes. Claro, el viaje. Claro. El viaje. Sobre todo el equipo que venga a jugar. Te viene un equipo europeo. También podrá venir una semana antes a Montevideo. Estarán una semana antes. Pero tenés que venir, ir, volver. Supongo que se dará ese viaje. Y a mí me queda una duda enorme. Esto supera totalmente lo que he escuchado y a quién creerlo o a quién no creerle. A mí me queda una duda enorme sobre el tema económico para Uruguay. Si esto es económicamente...